No sé la de mensajes que he recibido pidiéndome por favor que hiciera esta reseña. Aquí está. ¡Hola! ¿Qué tal locuelas locuelas? Bienvenidos al Mundillo Perfumil. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Y bueno, este vídeo increíble. O sea, increíble. Lo mencioné, simplemente lo mencioné en el vídeo del haul. Y yo no sé la de mensajes que me habéis enviado, comentarios tal cual. Marta, por favor, reseña Noir. Pero ahora ya sí, ya llegó el día. Llevamos conociéndonos cerca de mes, mes y medio. Y es el momento de sentarnos a hablar de Tom Ford Noir Pourfem. De Tom Ford. Noir Pourfem es una fragancia lanzada en 2015 y firmada por Sonia Constant. Que si seguís el canal ya sabéis que hay bastantes creaciones que me gustan de ella. Y esta es una más. Este perfume lo adquirí totalmente a ciegas. Porque probé la versión masculina Xtreme. El Tom Ford Noir Xtreme. Este de aquí. Calificado como masculino. Pero que... Bueno, hablaré ahora de ello un poco más en profundidad. ¿No? Sobre esa mezcla unisex que hay aquí. Pero digamos que yo me enamoré fervientemente de ese perfume. Me enamoré. Lo que es enamorarse. Lo que es que se te caiga la baba al olerlo. Tal cual. Así que esa está en la lista de deseos de perfumes para el chum. Investigando las notas del Xtreme. Mucha gente le comparaba con la versión femenina. Entonces dije. Mira, si me ha encantado el masculino. El femenino me tiene que gustar. Pues pedido a ciegas. Botella de 50. Que muchas veces me preguntáis. Yo si es a ciegas. Si no lo conozco. Etcétera, etcétera. Siempre tiro por tamaños más pequeños. 30, 50. De hecho 50 creo que es el tamaño perfecto para los perfumes. No llega a ser enorme. Pero tiene la cantidad justa para realmente experimentarlo. Porque a veces el de 30 se me queda como muy cortito. Pero 50, no sé. Es mi tamaño. Si me preguntáis mi tamaño favorito. 50. Aunque los de 30 cuando son así súper pequeñitos. Tienen algo. Son muy cookies. Son muy cookies. Pero bueno. Vamos al medio del asunto. Composición. Esta fragancia tiene una salida cítrica y especiada. Una salida donde vamos a combinar por un lado naranja amarga, mandarina, bergamota. Y por otro lado las especias donde declaran el jengibre. Pero ojo. Yo aquí no huelo jengibre. O sea. Este. Ya lo llevo desde hace un rato. Voy a poner un poquito así en fresco. En este lado. Así ya también le pego una comparación. Pero a mí este perfume no me llega un dejo a jengibre. Jengibre muy marcado en un inicio. Le noto la parte especiada. Pero para mí huele a cardamomo. Y ahora os cuento porque igual no estoy tan desencaminada. Simplemente la salida me gusta muchísimo porque combina esa parte de la naranja amarga, que para mí es la nota que más sobresale, unido a ese frescor especiado. Que de verdad que es que yo aquí noto cardamomo. Yo no noto el jengibre. De hecho el jengibre la mayoría de las veces lo noto porque empiezo a estornudar inmediatamente al olerlo. O sea, los perfumes que llevan un jengibre muy marcado no los puedo usar porque es que me sientan mal. Me pongo a estornudar como si estuviera ahí en plena primavera. Y con este no me pasa. Si nos ponemos a alfatear, a ir un poquito más allá, ¿no? A ver hacia dónde va tirando el perfume. Podemos averiguar que ya al fondo se viene algo dulce y algo sequito. Este perfume, muchas veces os hablo de perfumes cremosos, perfumes fundentes. Este para mí no lo es en absoluto. En las notas de corazón lo que nos vamos a encontrar es una parte floral y una parte dulce. Dentro de las flores las notas declaradas son rosa, azahar y jazmín. Y en la parte dulce el kulfi, que igual que yo, estaréis, la mayoría no teníamos ni pajolera idea de qué era. Pues bien, es esto de aquí. El kulfi, por lo que he estado investigando, ya sabéis que yo soy muy curiosa y no me quedo con las preguntas en la cabeza, es una especie de helado que se hace con leche hervida y aromatizada. Y según he estado viendo, uno de los ingredientes que se utilizan para aromatizar ese helado, por así decirlo, es precisamente el cardamomo. Entonces, por eso os digo que igual no iba yo tan desencaminada a que aquí había algo de cardamomo, porque como entenderéis, el kulfi es una nota inventada. Es una nota sintética. No hay Cristo que coja un helado de kulfi y lo meta en una maquinita y salga aceite esencial de kulfi. Por ejemplo, no. Es una de estas notas sintéticas, unas notas creadas a través de otras para dar esa impresión. Entonces, pues oye, no está mal. Me imagino que tendrá lactonas o cosas así para darle el toque lechoso, pero está bien. Eso sí, ahora lo que me ha quedado es la curiosidad de saber a qué sabe realmente el kulfi y olerlo. Así que nada, si alguien lo ha probado, que nos deje en comentarios su experiencia, pero no he ido nunca a un hindú, pero después de esto igual me animo y voy directo al postre. ¿Quién sabe? Respecto a esa parte floral, no la siento nítida. No es un perfume en el que tú huelas directamente la rosa, el jazmín o el azahar. No. Pero notas que hay algo floral, pero hay algo floral en el ambiente. Si me tuviera que quedar solo con una, me quedaría con la parte del azahar. Y es que si recordáis, sobre todo aquellos de vosotros que sí llegáis a conocer el Armani Coat en sus viejos tiempos, en sus buenos tiempos gloriosos, preformulación, Armani Coat lleva una mezcla muy parecida a la que tiene este perfume. Y es que no dejo de pensar en esa asociación. ¿Por qué? Porque Armani Coat también combinaba esa versión de naranja amarga, azahar y partes dulces, en este caso la miel. Entonces un poco el esquema sí me lo da. Y esas vibras de perfume sexy, nocturno, femenino, con ese ambiente seco y como muy poderoso, lo comparten. Tal cual. No estoy diciendo que sean iguales aromáticamente, no estoy diciendo que si tienes uno para que vas a tener el otro o que sean idénticos. No. Pero la sensación que tienen, esas notas, ese juego, esa forma de moverse entre unas notas más cítricas que pasan a algo más floral, etcétera, etcétera, sí que tiene una estructura parecida. No he visto a nadie que los haya comparado, igual estoy yo loca, sin más, pero bueno, eso no sería una novedad. Pero me da esa sensación cada vez que los uso. Los dos me transmiten esa fuerza. Estos son perfumes, ya hablaremos ahora del uso, pero estos no son perfumes para irte a la oficina. No. Y en el fondo, una combinación que me encanta, vainilla, ámbar y sándalo. Pero una vainilla dulce, una vainilla que sí que en algún momento puede ser un poquito lechosa por esa nota de kulfi, pero en general es un perfume seco. Es un perfume que juega ahí entre la parte especiada y dulce, un perfume de estos sexys de venirte para arriba, que en ningún momento me parece tierno o megacookie. Sí, este perfume pide guerra, este perfume pide noches, pide invierno, pide un día así fresquito y salir a lo que sales. No vale para una reunión de trabajo, no creo que sea un perfume para ir a tomarte un café con las amigas. Este perfume es para quedar con el churri o irte por la noche, un sitio ahí un poco, un poquito subidito. ¿Veis por dónde voy los tiros, no? Como siempre, os dejo la ficha con sus notas y seguimos. En definitiva, es un perfume que lleva muy poquito tiempo en la colección, de hecho os lo contaba en el vídeo del jueves pasado, este de aquí, que fue un vídeo un poco diferente, hablábamos de muchas cosas, de muchas preguntas que me hacéis siempre y os comentaba sobre el top 4 y el aroma es muy yo, ¿vale? El aroma es muy al estilo que me encanta de perfume de salir en invierno, que todos son iguales al final, tiene una parte especiada y una parte dulce, que juntas para mí es un combo súper sexy, lo mires por donde lo mires, es muy yo. Es de estos perfumes que llegan a la colección y ya tienen un sitio muy especial. Y eso hacía mucho tiempo que no lo conseguía un perfume nuevo, entonces, perfume nuevo a ciegas, tal, y que haya pegado ese subidón, ¡guau! Y es que el resumen de su aroma sería una salida de naranja amarga combinada con esa parte especiada, que yo de verdad, ¡ay, noto cardamomo! Llamadme loca, pero yo ¡ay, noto cardamomo! La mandarina, por ejemplo, no la siento ni para atrás, noto la naranja amarga. Que después va evolucionando, empieza a salir ese tono floral, pero ya os digo, un floral como ligero, como si le echas así unos petalillos por encima y ¡chimpum! No vas a saber muy bien cuál es cuál o si hay mucho, ¡no! Para luego, a los 20 minutos, adquirir ese tono de vainilla asandalada, con esos toques que será el kulfi, creo yo, que será ese aroma, porque por descarte tiene que ser ese, pero, ya os digo, no he olido el kulfi en mi vida, o sea que tampoco os puedo decir que esto huela kulfi 100%, ¡si no lo he olido! Pero lo que tengo claro es que sándalo y vainilla sí que hay. Además, una vainilla oscura, una vainilla de estas venida arriba, lo que yo llamo vainillas maduras. Esto no está en el terreno gourmand, esto no está en el terreno de pastelería, esto no es una vainilla cremosa y mega dulce, no, esto es una vainilla sexy, es una vainilla especiada, un pelín ahumada quizás en el fondo, una vainilla que a mí me encanta para salir de noche en invierno, o sea, este tipo de perfumes son mis favoritos para salir así, cuando hace frío fuera y necesitas ponerte ahí un poquito de calentón, este. Así que como aroma, de verdad, me tiene enamorada, enamorada, pero ojo, que todavía no os he contado todo. Hablemos ahora del rendimiento. Noir Pulfame es un perfume que en mi piel aguanta 7-8 horas, lo cual está genial, de rendimiento no le puedo pedir más, para mí eso está muy bien, pero que su proyección es bastante moderada para un perfume de estas características. Le pegaría a ser un monstruo, pero no lo es. Su estela es moderada las primeras horas que va bajando, va bajando y va bajando hasta quedarse bastante pegadita a la piel a partir de la tercera, cuarta hora aproximadamente. Eso que significa que si queréis llenar una habitación este perfume, descartarlo totalmente. Sin embargo, confesaré que para mí eso no es un problema en absoluto, al contrario, prefiero que sea así, prefiero que sea un perfume para disfrutarlo un poco más en distancias cortas. Ojo, que no estoy hablando de que esté pegado a la piel, ¿vale? Hablo de, pues eso, personas alrededor. Un metro, que te vas a dar un beso, un abrazo, lo que sea, y te lo sientan. Lo he dicho más veces, pero es que este tipo de fragancias, si sales así en pareja, al final, para mí son mucho mejores que los monstruos. Porque si te quieres sentir un poquito más. Uy, a ver cuál es. Se tienen que acercar. Y eso, eso está bien. Si llevas un monstruo, te va oliendo toquisqui y pierde un poco la gracia. O sea, que también me gustan los monstruos, pero depende para qué situación. Si salgo con mi chico, prefiero fragancias de este estilo. Que si las quiero, ¿le? Que si tenga que acercar. Así que, como veis, es todo relativo, dependiendo del uso que le vayáis a dar o de vuestro gusto personal. Si os gustan los monstruos, ya os digo, este descartará en absoluto porque al final es una fragancia que ronda los 100 euros el tamaño grande, 100 y algo el tamaño grande. Lógicamente, ya, cuando hablamos de esos precios, te tiene que enamorar de principio a fin. Si no, pues no tiréis el dinero, que hay muchos perfumes en el mercado, alguno será que te cuadre más. Respecto a parecidos, os diré que el perfume al que más me recuerda es a la versión masculina Noir Extreme. Se parecen mucho. De hecho, para mí ambos estarían en el terreno unisex. O sea, vale, uno tira más al femenino, otro tira más al masculino, pero están ahí en la línea, ¿eh? O sea, yo estos probaría uno y otro porque no sé si quizás el Extreme haga honor a su nombre y tenga mejor rendimiento. No lo sé, pero eso sería una cosa que deberíamos mirar. Así que locuelas, locuelas, os invito a dejar vuestros propios comentarios, vuestra experiencia con este tipo de perfumes, tanto los masculinos, los femeninos, etcétera, etcétera. A ver si os pasa lo mismo con el rendimiento, si veis que dura más, dura menos, porque también viendo reseñas, mucha gente se quejaba de la duración. Así que, no sé, vamos a ponerlo todo en común que al final, ya sabéis, esto es muy subjetivo y yo solo puedo daros mi punto de vista bajo mi experiencia. Ojalá pudiera hacer aquí un mix con todo, pero eso ya lo hacéis vosotros en comentarios. Así que, por supuesto, pasad muy buena semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!